Bueno, de vuelta por acá, hoy lo que vamos a ver es un tema importante. Los contratos inteligentes, cómo se construyen en Fabric, qué hay tras este misticismo del contrato inteligente y por qué son una pieza tan comentada, tan hablada y tan poco explorada por la mayoría de nosotros. Vamos a hacer un doble clic para ver cómo se construyen, cómo se diseñan. Así que, pues, te invito a que me puedas seguir dentro de lo que resta de esta clase para que tú también puedas ejecutar tus códigos, para que tú puedas trabajar conmigo. Lo primero que vamos a hacer nosotros es ubicarnos acá, en nuestra red. Y si tú recuerdas, pues, la anterior clase ya habíamos avanzado lo suficiente como para que nos quede pendiente el diseño de estas piezas que acá he marcado yo en amarillo, los contratos escritos en Golang. Este contrato inteligente muy básico, que hoy vamos a hacerlo en conjunto, llamado Food Control, que tiene nada más que dos funciones, ¿no? Una para guardar y otra para consultar. Así que, voy a tomarme el tiempo y la paciencia de hacerlo muy, 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 explicar muy, muy de detalle algunos temas del lenguaje y de las diferencias concretas que tenemos hoy con la versión 2.0 en adelante versus la experiencia de los contratos vigentes de la versión 1.4. Bueno, un poco quiero aprovechar esta sesión para mandar los saludos a todos aquellos que me siguieron durante los cursos de blockchainempresarial.com. Y les quedaba pendiente, también les había prometido hacer un upgrade de varios contratos vigentes que nosotros habíamos trabajado en conjunto. Uno de ellos es este, así que un fuerte abrazo para ellos. Pues, sin demasiado decir al respecto, vamos a hablar sobre dos cosas, ¿vale? Bueno, básicamente vamos a ubicarnos acá en el proyecto de Hyperledger, el curso de Play Store Fabric. Y, pues, yo aquí estoy en un punto en el cual estaba subiendo, mirad, me voy a asegurar de ingresar a mi portainer. A ver si es que, si es que no logro hacer. Ok. Ahí está. Dicen, acabé de eliminar todos mis contenedores. Y, así que mi red está completamente vacía. Esta parte de aquí ya la habíamos practicado con anterioridad. Ya habíamos nosotros practicado algunas cosas importantes, como es la configuración de la red. Así que no voy a dar mucho detalle al respecto. Simplemente voy a pasar rápidamente para ubicar en el punto en el que ustedes ya deberían estar. Yo acabo de levantar los dockers. Y lo que voy a hacer yo en este momento es crear el canal. Ricardo, qué pena interrumpirte. Antes de que sigas, ¿puedes subir un poquito la fuente de tu terminal? Y eso para que las personas puedan ir siguiendo los comandos también de una mejor manera. Por supuesto. A ver. Pues, ¿ahí está bien o un poquito más? Creo que ahí está mejor. Listo. Pues yo ahorita lo que voy a hacer es, acabo de crear mi bloque del canal. Ahí está. Voy a agregar la primera organización a ese canal. Voy a agregar la segunda y la tercera organización de una vez. Son scripts que ya los tienen disponibles. Además, voy a asegurarme de actualizar el el ancho peer. Tanto para la primera, la segunda y como la tercera organización. Y básicamente lo que tengo yo ahora es la red lista, ¿no? Ya habíamos hablado de que sigue aquí. En el En nuestro CoachDB se va a ir ingresando algunas, creándose algunas bases de datos donde está la metadata de lo que acabo de hacer. Todos deberíamos estar en este punto, así que nos vamos a ahora sí a los contratos dirigentes. En la raíz del proyecto este de curso y proyecto fabric, te invito a que crees una nueva carpeta. ¿Sí? Así que, pues, vamos a crear una nueva carpeta. la vamos a llamar ChainCut. Y ya la tengo creado. Sí, aquí está. Y lo que voy a hacer yo aquí es crear un una carpeta llamada FoodControl. ¿Vale? En esta carpeta FoodControl me voy a crear un archivo llamado FoodControl punto go. deberías tener activado tú la la extensión de Gold para VSCut para que te ayude un poco con el item size y el formateo y de alguna manera tu experiencia de desarrollo y codificación sea más amigable. lo que voy a hacer acá es un control inteligente que me permita pues básicamente crear un activo que va a tener una estructura muy simple y consultar dicho activo de la blockchain. en Go pues básicamente no tenemos demasiada experiencia acá en Latinoamérica hay muy poca gente que sabe desarrollar con Golang así que te voy a invitar a ti a que si estás interesado en aprender este lenguaje te voy a animar porque pues trae consigo una potente suite de librerías y muchos proyectos muy importantes se están construyendo con Golang de hecho es un lenguaje muy 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 popular muy pagado que pues que te va a ayudar mucho profesionalmente lo primero que hacemos en Go por lo general es definir un paquete y definir un conjunto de librerías con import así que lo que hacemos nosotros aquí vamos a definir un conjunto de librerías yo ya las tengo acá así que las voy a pegar nomás las las librerías que estoy copiando son esas encoding json fmt stelicom y esta que es esencial que es la librería de control api que el módulo de control api que vamos a usar para construir nuestro control inteligente luego cuando ya he construido este control inteligente voy a hacer una comparativa con la versión 1.4 una cosa que sucedía en la versión 1.4 era que teníamos dos funciones elementales la init y el invoke esas dos funciones estaban ahí en el en el paquete shim siguen estando pero pues en la versión 2.0 en adelante se trajo este este módulo llamado control gapi que abstrae el uso del módulo shim de hyperledger para o mejor dicho abstrae el uso de de este módulo de shim y la implementación de la de la de estas dos funciones tanto init como invoke seguramente las personas que ya tienen algún tipo de experiencia con versión 1.4 saben de lo que estoy hablando en las que no solamente quiero mencionarles que pues la estructura de desarrollar un control inteligente en la versión 1.4 era básicamente implementar un par de funciones una init que de alguna manera definía se definía digamos la data inicial al momento de instanciar un chain code en la red e invoke que era algo así como una función tipo route o una función de enrutamiento que que estaba disponible en tipo de ejecución ya sea que por ejemplo tú para invocar consultar o hacer cualquier cosa con el chain code tenías que pasar principalmente por esta función invoke en la cual tú tenías así como unos skips y unos else donde definías el comportamiento de tu control inteligente pues resulta que a la gente de proledger pareciera que no les gustó mucho eso no lo eliminaron pero o mejor dicho quisieran hacer un poco más simple más estandarizado de como normalmente uno implementa un programa computacional así que lo que hicieron fue ofrecernos este nuevo módulo llamado ControlGapi en el cual lo único que hace es ofrecernos la posibilidad de implementar tantas funciones como que queramos y esas funciones se exponen de manera directa al al cliente que va a llamar al contrato inteligente pues para aprender esto hay que hacer así que no le demos mucha vuelta y pongamos a hacer en Go es elemental definir una estructura base que provee sobre el cual uno va a proveer un control sobre la cual uno va a proveer las funciones dicho de otra manera la compatibilidad con Java por ejemplo en Java uno lo que tiene es una clase y dentro de esa clase tiene un conjunto de métodos así que si tú quieres hacer ese método tú tendrías que crear un objeto de esa clase y o a partir de esa clase tú accedes al método en Golang lo que uno hace es definir un tipo una estructura que implementa el contrato o el contra gapi y luego ya con eso todas las funciones que se implementen para esa estructura básicamente son funciones que se exponen como funciones de contrato inteligente entonces sin más adelante primero voy a definir una estructura así que lo que hacemos nosotros es definir una estructura le vamos a llamar se puede llamar como ustedes quieran vale o sea en este caso una estructura siempre se inicia con una letra mayúscula y le vamos a colocar así como smart contract respetando un poco los ejemplos y el standard y la estructura se define de esta manera así que dentro de esta estructura lo que vamos a hacer nosotros es hacer hacer esto venimos ahí control gapi punto contract ya entonces entonces luego vamos a crear un conjunto de funciones que de alguna manera son funciones de esta estructura cada vez que yo intento guardar esto como tengo estimado una extensión que me corige el código me va a borrar miren ahí me borran las cosas que están a su juicio mal eso es porque me está haciendo falta un método main así que antes de hacer cualquier cosa me voy a a crear el método main y una vez para que para eliminar estos errores perdón no es método acá en golan es función así que para definir una función en golan simplemente vienes y escribes la palabra clave fung main y pues a ver si cierras a ver llaves ok así que acá lo que vamos a hacer nosotros es usar el control gap y vamos a levantar un nuevo chaincode ok un nuevo chaincode y lo que vamos a enviarle a nosotros es básicamente la estructura smart contract ok una de las cosas interesantes de golan es que no tienes la necesidad de declarar una variable para luego asignarle un valor ni tampoco necesitas definir un tipo de esa variable para asignarle un valor es decir normalmente nosotros que venimos de la programación estructurada con javas nuevamente donde tengo mayor experiencia uno para definir pues debería definir ok tipo string string número y además declarar la instancia en dos niñas en golan no sucede eso en golan se evita definir al menos que sea estrictamente necesario no definimos nosotros el tipo de dato además en golan nosotros tenemos la capacidad de que las funciones devuelvan más de un resultado por función por ejemplo en las funciones en los métodos clásicos de un lenguaje de programación estructurado lo que haces tú es definir que cada método devuelva un valor de cualquier tipo entero doble o de cualquier clase en general en golan tenemos la capacidad nosotros de devolver en una función diferentes valores en este caso esta función y un chaincode lo que hace es devolver dos valores una que es básicamente uno que es de tipo chaincode y otro que es el error así que una vez voy a hacer la declaración la la asignación de los valores de dos variables de una sola línea de código ¿cómo se hace esto? pues básicamente tienes aquí chaincode la otra variable error y el distanciamiento con dos puntos es igual y la asignación con el igual y así básicamente lo que hiciste lo que tú normalmente haces en cuatro líneas de código pues lo acabas de hacer solamente en una entonces aquí lo que vamos a hacer nosotros es normalmente verificar si la ya sabemos que este método chaincode pues básicamente me devuelve dos valores ¿no? una que es el objeto chaincode y otra que es el error entonces debo verificar nosotros si tenemos el error así que voy a venir acá if er diferente igual de nulo en este caso la palabra clave es nil entonces lo que vamos a hacer nosotros es usar fmt el módulo fmt para escribir en pantalla el error ¿cuál es el error? pues lo tengo por acá y una vez lo 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 pinto no lo voy a escribir porque la verdad quiero hacer un poco más más rápido esta clase y centrarme en las explicaciones más que en la escritura aquí pues lo que estoy haciendo es simplemente es verificar si es que hubo algún error y si hubo algún error pues imprimo el mensaje no se pudo crear el chaincode foot control y le imprimo el error como tal ¿sí? y mando un return para acabar con la ejecución del código al menos en esa función o en su defecto lo que podemos hacer es venir acá al usar el objeto chaincode y levantar start ¿vale? y eso es todo ahora este 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 de aquí también necesita verificarse que no haya habido errores así que de una vez lo voy a hacer pero lo voy a colocar en un método en un método if de la siguiente manera me evito escribir más código y una vez vengo y le asigno si es que hubo algún error al ejecutar esta función y una vez le asigno acá y luego lo que voy a hacer yo es verificar si ese error es diferente igual de null de null en este caso si es que es diferente igual de null lo que hago es por dicho si es que lo que hago es presentar el mensaje ¿no? porque claramente hubo un error y listo esto es lo único que hago yo para 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 de alguna manera pues definir una estructura base básica básica de un de un pues fichero go donde voy a escribir biológica de negocio de mi contrato inteligente y una vez lo voy a subir para que esté disponible me aseguro de colocar todo esto para y a ver voy a colocar aquí el comentario que lo tengo acá reservado y pues creo que eso lo subo para que puedan trabajar ustedes que me están siguiendo de esto la verdad ni siquiera voy a a decir mucho porque la verdad es que es es muy básico ¿no? no hay mucho que decir así que lo voy a subir git add git status git add chaincode git commit m pues ¿qué le pongo aquí? como template chaincode put control y le hago un push para que se puedan descargar por favor les voy a pedir a ustedes que puedan hacer un pull de este repositorio si no lo tiene y una vez les voy a colocar esto en este es el repositorio de la clase ¿vale? si es la primera vez que llegas acá a esta sesión te recomiendo que que una vez te descargues este repositorio y puedas ya trabajar conmigo y no esperes al final de la clase para hacerlo yo le voy a dejar este mensaje a la gente que está así, muchas gracias con Camilo ya lo hizo buenísimo ya Camilo veo que ya lo hizo así que por favor hagase un un pool de ese repositorio vale bueno, sigamos con lo que realmente la verdad importa que es el momento del contrato elegente en este caso yo cuando guardé me acabo de guardar así que igual necesito yo unos módulos que me están haciendo falta por acá algo que es importante en Go es definir un archivo que se llama GoMod que es donde me define yo esto puede puede funcionar incluso sin sin el Go.mod pero pues es conveniente incluirlo ya vamos a ver para qué sirve aquí no lo creo aquí NewFile le pongo Go.mod el Go.mod es es un no como les explico es un archivo que me permite definir cómo voy a a usar mi cómo lo defino este este proyecto como módulo vale y cuáles son las versiones de de los módulos que estoy usando dentro de este proyecto es muy relevante asegurarse de eso y también me permite definir cuál es la versión de Go que voy a usar así que en realidad pues entre muchas cosas que me permite hacer a mí es ir definiendo por ejemplo los requerimientos de las dependencias las versiones de las dependencias ya lo dije la versión de Go que voy a usar y y también el identificador del módulo que estoy escribiendo así que pues tiene esas cosas ¿no? yo aquí en este go.mod una vez voy a aprovechar en en dejar lo dicho le voy a declarar esto como un módulo y le voy aquí voy a usar la url del proyecto ¿no? en este caso voy a usar la url de de nuestro de nuestro GitLab aquí está le estoy definiendo como un módulo GitHub perdón GitHub.com Blockchain Empresarial Curse Hyperleje Fabric Chaycode FoodControl que es básicamente la ruta que estoy usando yo para mi para mi proyecto también voy a definir que se use la versión 1.3 de Go 1.13 perdón y también voy a definir que se use la versión 1.0 1.1.0 de este contract API de Hyperleje Fabric así que lo voy a definir de una vez con la palabra clave Require se hace esto así que con esto yo ya me aseguro de que siempre se usa esta versión ahora hay otro archivo que se llama go.zoom que de alguna manera viene y me asegura que en estricto rigor los módulos que se descargan sean exactamente en términos de hash o de versión concreta dentro del conjunto de librerías que están disponibles en internet así que pero con esto ya es más que suficiente al menos para lo que nosotros vamos a fabricar vuelvo vuelvo para acá en este food control yo voy a definir una ahora sí voy a definir una voy a definir una primera estructura muy básica de un activo el famoso activo le estoy llamando aquí al activo le voy a llamar como food y va a tener dos dos propiedades una que sea el valor del agricultor el nombre del agricultor y otro que sea como la la variedad del alimento o en este caso me voy a crear una estructura para crear presente este activo a través de 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 esto le declaro como como estructura estructura y pues en en go importante los atributos o o varía o los atributos de una estructura deben escribirse la primera letra en mayúscula si tú la pones en minúscula te puedes pasar días enteros intentando ver cuál es el cuál fue el problema y y no lo vas a cachar pero de una vez te adelanto o sea siempre con mayúscula esto le voy a declarar aquí farmer como string si y también le voy a declarar a a la otra como como string una que se llama variety string ahora en go nosotros podemos aprovechar una vez a definir cuál va a ser la representación json de esta estructura esto lo hacemos de la siguiente manera aquí hay un error como yo lo que voy a hacer es en la blockchain voy a guardar un elemento que de este tipo de este activo que tiene esa información del agricultor y la variedad pero lo voy a guardar como documento json yo puedo aprovechar en la misma estructura ahora en tiempo de diseño de darle un nombre concreto a a la estructura json y a los campos que hacen parte de esa estructura json esto lo hacemos a través de de la siguiente manera vengo aquí agrego esto acá es un estándar por lo general usar el mismo nombre naturalmente el requisito de la estructura en go es que esta palabra siempre inicia con mayúscula a propósito no se olvide de eso al inicio yo me pasé un día completo intentado saber cuál era el problema simplemente me había equivocado y había puesto esto con B minúscula y no te va a andar así que esta es mi estructura de mi de mi activo llamado foot y de aquí en adelante lo que voy a hacer yo es crear un una primera función ¿no? una primera función que me permita a mí guardar en en la blockchain es muy simple pero igual lo voy a hacer quiero aprovechar y preguntar y verificar si tenemos alguna pregunta que está hasta el momento un poco para para notar si voy avanzando muy rápido muy lento voy a detenerme aquí y voy a revisar sus sus preguntas aquí tengo una me dicen Rodrigo Melo me dice tras levantar el compost final en el portainer veo que los pierce y el sea no se levantan aún levantándolos se puede se vuelve a estopear híjole mira yo lo hice hace un ratito posiblemente te esté faltando agregar estas variables que que yo hice le voy a le voy a aquí tengo el historial de los comandos que he hecho aquí esto es de aquí mira cuando yo leo antes de levantar yo había definido estas tres variables export channel name export verbos igual a false export fabric cfgpat y lo levanté usando el comando channel name igual a dos puntos pso channel name docker compose menos df y y se levantó esto es lo que hice yo ojalá esto responda tu tu pregunta y también me asegure también de luego de crear el volumen de portainer eso ya la verdad los que quieran trabajar con portainer lo tienen que crear el volumen tanto como el como el docker no es un requisito pero les recomiendo que lo usen ahí te copié básicamente como lo como lo levanté asegúrate de que tu usuario de linux tenga permisos para ejecutar el demonio de docker antes de eso no es decir que efectivamente puedes tú ejecutar docker compose docker con tu usuario de linux estás probando eh que más revisemos en preguntas en el qa no hay no hay cualquier pregunta a propósito eh pues eh intenten intenten hacerlo a través del qa ¿no? o directamente también en el chat de la comunidad estamos viendo todos a ver tengo algo más técnico ah alguien me escribió perdón eh si alguna persona que escribió en este momento y se me y la marqué como leída ni siquiera la pude leer si la voy a la voy a repetir encantado de la responde Ricardo nos dice que si puedes colocar los comandos puedes colocar los comandos que has mostrado en el chat los que creo que los últimos que hablaste de de portainer ah los de portainer por supuesto aquí están mira nos los voy a colocar acá en el en el chat para para todos eh pero prefiero yo mejor colocarlo en el en el en el chat de roque chat así que lo voy a colocar por hoy lo voy a colocar en ambos lugares ahí a ver si me pasas el link del roque chat aquí está aquí está me había salido un rato ok mira a la persona que que dejó un mensaje ahí en el en el chat que le dice que obtuvo un error posiblemente tengas activado algún la compilación del archivo go automática ahí cuando es de momento yo no este este archivo go lo puedo escribir incluso usando un notepad un get it incluso un b no necesitamos nosotros compilar no necesitamos bajar ninguna dependencia ni siquiera necesitamos go para escribir este esto porque todo se va a hacer sobre los contenedores docker que ya tienen go en esa terminada donde estoy escribiendo yo me di el trabajo de colocar go y instalar algunas extensiones pues para que me ayude un poco para la codificación y tener un mejor look en fin y mejor experiencia cuando estoy desarrollando pero tú lo puedes escribir directamente usando un get it seguramente el error que te estás marcando debe de verse que tienes activado algún tipo de extensión que cada vez que guardas con control s se compila automáticamente y como tu archivo go no está del 100% terminado pues se va a marcar ese error posiblemente suceder así que pues pues te invito a que lo revises ¿qué más tenemos acá? Luis Cárdenas o que ya lo y bueno que te digo Luis seguramente te faltó esas variables que les compartí hace un rato que son estas variables que igual las voy a dejar en el chat de la comunidad y por eso te marco un error ahí en las políticas al crear el canal del marketplace eso normalmente suele ser la causa de que cuando tú vas y creas el canal o agregas en tu caso veo que estuviste lo último que estuviste haciendo no sé qué pero parece que ahí intentaste crear la transacción del nuevo canal y seguramente lo que sucede ahí es que hizo falta crearlo usando esas declarando esas variables principalmente ¿qué más tenemos por acá? ok aquí me recomiendan que instale un un cursor Lucio pues que pena no lo hice te prometo que más luego espero hacer una pausa y lo instale bueno sigamos porque tenemos tenemos algo de trabajo todavía listo acá tengo ya mi estructura con la cual voy a trabajar ustedes lo pueden extender tanto como quieren si su activo tiene una estructura de muchas propiedades pues lo pueden hacer no hay ningún drama y si tiene incluso tipos de datos complejos pueden crecer una estructura que haga parte de otra estructura lo importante acá es que para términos de ejemplo pues basta con declarar estas dos simples propiedades del futuro a foot ahora para crear una función que me permite a mí guardar en la blockchain lo primero que tengo que hacer nosotros es crear dicha función usando el siguiente vengo aquí uso la palabra punk y aquí me voy a asegurar de que esta función sea parte de la estructura de smart contract simplemente con esto y e indico yo el nombre de la función en este caso set y aquí lo que voy a hacer yo es recibir como parámetro de entrada un un elemento llamado ctx del tipo contract api punto transaction de palabras grandes transaction context interface y además voy a definir un conjunto de argumentos o propiedad o mejor dicho propiedades que van a ser parte de de la data que envía el cliente al momento de ejecutar el dicho contrato inteligente por ejemplo voy a asumir que me va a enviar un id llamado putid de tipo string voy a asumir que me envía también una variable llamada farmer de tipo string también voy a asumir que me va a llegar aquí otra variable llamada variety de tipo string y pues nuestra función va a devolver solamente un elemento llamado error vale y ahora hicieron jabs ok así que en realidad pues en la función para que esta función set sea parte de la estructura del contrato inteligente pues basta con colocar esto pero pues naturalmente esto requiere que ingrese esta variable de tipo contra gapi es una interfaz del contra gapi y los elementos que se van a guardar en la blockchain naturalmente un id del activo y las propiedades que hacen parte de ese activo y devolveré a nosotros un valor tipo error ahora por lo general me voy a saltar una parte fundamental que suele ser validar que los elementos que llegan sean diferentes de nulo que cumplan el formato que cumplan el estándar pero general aquí lo que uno hace es validaciones de sintaxis ¿no? y luego si pasan esas validaciones de sintaxis que son elementales voy a armar el activo foot haciendo uso de estos parámetros de entrada que me están llegando en esta función en go pues como decía no hace falta declarar el tipo de dato simplemente con la asignación ya el tipo de dato original ya asigna el tipo al elemento que está asignando en este caso foot me declaro foot le instancio y le asigno el valor de lo siguiente vengo aquí foot y me creo el elemento foot le pongo aquí farmer punto dos puntos farmer y luego variety dos puntos variety y listo luego lo que nosotros necesitamos hacer es esto es una estructura de go ojo con eso en go nosotros tenemos disponible un método mejor dicho con este control gap tenemos disponible nosotros un objeto que se llama getStuff y a su vez tenemos una función llamada putState que me permite guardar en la blockchain entonces guardar en la blockchain se reduce básicamente al llamar a una función del control gap simple como eso pero un tema muy particular es asegurarse asegurarse que pues esta estructura que es un objeto binario en tiempo de ejecución se puede transformar a un documento json sí y además pues el documento json se lo guarde como un conjunto de bytes para que eso sea compatible con lo que está esperando una función llamada putState que es la función que finalmente me permite guardar en la blockchain entonces lo que voy a hacer yo es usar el módulo json que creo que ya no está acá lo voy a lo voy a agregar a este módulo acá y este módulo trae consigo una capacidad para poder hacer Marshall y un Marshall de de los de las estructuras go a a array de bytes y ok entonces pues simple vengo aquí me declaro una variable llamada putState es básicamente esta y aquí voy a colocar una arraya baja que significa básicamente una variable no existente y le asigno el resultado de json punto Marshall es decir aquí lo que estoy haciendo simplemente es tomar este elemento y transformarlo a bytes nada más ok yo alternativamente pude haber puesto así pero no voy a validar y luego venir y poner give er diferente igual de nil y aquí hace la validación una validación similar a la que hice acá la voy a copiar aquí le pude colocar aquí decir que hay un error aquí error marcial error y de una vez le marco aquí el error como tal es una validación para asegurarse que efectivamente se haya compartido este elemento a un poco de bytes por lo general me está sobrando porque la probabilidad que suceda eso es muy baja pero igual la voy a dejar y ahora lo que vamos a hacer nosotros es hacer un return o mejor dicho lo que vamos a hacer nosotros es usando este elemento que viene en la función ctx que es básicamente una interfaz del control api lo que vamos a hacer nosotros es llamar a o traernos el elemento una get stop usando la función get stop y esto tiene básicamente un método llamado put state put state es como mejor dicho es la función que finalmente me permite a mí guardar en en el ledger en el libro distribuido y como tal necesita un ID para el registro y un valor como había indicado en clases anteriores en Apple Ledger Fabric la blockchain se traduce en un libro de tipo clave valor que está distribuido en toda la red entonces hacer tipo clave valor necesitamos definir cuál es la clave y cuál es el valor en este caso la clave sería esta put ID yo anticipadamente pude haber validado que este que este venga en un formato en particular que este que este elemento no existe en la blockchain pero de momento me alcanza para tener explicaciones simplemente indicar aquí el put ID y el valor sería aquí en este caso el conjunto de bytes que estaba por acá aquí me está haciendo falta devolver esto ok ahora me hace falta aquí me está marcando error porque yo estoy comprometiendo la función devolver un error entonces esta función de aquí por lo general si da si es que da error te va a devolver esto en una variedad de tipo error entonces yo tranquilamente puedo haber colocado esto de siguiente manera puedo haber colocado así error dos puntos igual y hacer un return de error para que se presente en pantalla o pudo haber hecho una validación o algo por el estilo pero en lugar de hacer eso nosotros vamos a hacer aquí en este caso es simplemente venir a hacer un return de esto y se acaba y aquí tú tienes la primer función que te permite a ti guardar en la blockchain es una función muy muy básica que básicamente te demuestra que guardar la blockchain no es nada más que un programa que tiene que está escrito en un lenguaje de uso general como en este caso de Golang y que en la cual tú puedes implementar un conjunto de validaciones de reglas de negocio muy específicas del escenario que tú puedes implementar pero que en la práctica simplemente es tomar un conjunto de datos que te envía desde afuera de la blockchain validarlos y luego simplemente guardar un registro con una clave única y esto lo guardamos como un JSON ¿vale? ¿preguntas de esto? me gustaría ir revisando a propósito me dice lo siguiente el GoMod dice Carlos Carlos me dice que si puedo subir el GoMod ok lo voy a hacer de hecho voy a subir de una vez esto hit hit at sub si se creó un zoom ah mira el Go.zoom se me creó automáticamente ¿vale? ya se me creó esto lo que me permite era que pues básicamente ustedes cuando cuando se despliegue esto en sus redes van a usar exactamente las mismas librerías y la misma compilación que yo voy a usar así nos vamos a evitar nosotros que por ejemplo una librería versión 1.4 compilada liberada en algún repositorio se use de manera distinta de lo que estamos usando en este caso por ejemplo el Go.zoom como pueden ver me indica hasta el zoom o el hash que va a usar aquí para la compilación voy a subir una vez todo subo esto subo esto y subo esto git commit zm mit función set del chaincode más go.mod git push y ya esta Así que, Carlos, pues, listos. Ok, enviado. Daniel Tamirano me pregunta la siguiente, me dice, ¿podríamos desarrollar los chain cons en otros lenguajes, además de Golan? Pues sí, efectivamente tú puedes desarrollarlos con TypeScript y con Java. ¿Vale? Así que creo que en este, vamos a ver un par de contratos inteligentes más adelante, escritos en Java. Así que sí, efectivamente. Sí. Ahí está Daniel Tamirano. Juan Villarejo me dice qué significa la parte S, asterisco Smart Contract. Pues básicamente, mira, yo, en resumen lo que hice fue crear una estructura, ¿no? A la que le di un nombre tipo, aquí me dice, me pregunta, ¿no? Juan Villarejo me dice qué significa esto. Mira, yo puedo crear en un fichero Go, puedo declarar en un conjunto de estructuras del que yo quiera. Pero en este caso yo me creo una estructura llamada Smart Contract. Ustedes pueden llamarla como ustedes gusten. Pero esta estructura tiene aquí una línea de código que hace que use el contract API. El contract API es básicamente una API de contratos inteligentes de fábrica que me abstrae el uso del módulo Staff. El módulo Staff es básicamente el módulo de Hyperledger Fabric que me permite interactuar con el ledger. Entonces me probé ahora un nuevo modelo o un nuevo patrón de diseño de contratos inteligentes. En la versión 1.4, el patrón de codificación del contrato inteligente era obligado a usar de manera directa el módulo Staff. Esto significaba que tenía que implementar dos funciones elementales, que era básicamente una función llamada init y otra llamada invoke. Luego les explico más en detalle cuáles son estas dos. Pero acá, como yo estoy usando un patrón de codificación que me provee Hyperledger, lo que tengo que hacer yo es usarlo. Y la forma de usarlo es, me declaro yo esta estructura y aquí estoy indicando que esta estructura va a estar implementando ese patrón de diseño. Y luego, acá abajo en el Start, lo que hago yo es, básicamente es usar el CONRAGAPI e inicializo un nuevo ChainCode. Que es básicamente el ChainCode que se implementa con esta estructura, se llama SmartContra. Por ende, lo que hago yo con esta parte de aquí es indicar que estas funciones de aquí son parte de la estructura SmartContra. Simplemente eso. Así que, contestado. José Ángel me pregunta. A ver si logro responder. Le voy a dejar, me dice, José me dice, ¿cuál sería la mejor forma en Golan para el caso de que un ChainCode debe contener informaciones sensores? Por ejemplo, temperatura que no puede sobrepasar un valor durante un tiempo. Mira, José. Un contrato inteligente no es nada más que un programa que va a guardar una data en formato JSON. En una base de datos como la que tenemos acá. En una base de datos como en este caso, con GV. Que tiene un conjunto de documentos, un documento que tiene una clave y un valor que es básicamente un documento JSON. Si en ese valor tú defines que se vaya la temperatura, se vaya lo que tenga que irse, simplemente lo defines en este, lo definirías aquí como por ejemplo, TemperatureString. Y le defines aquí el JSON. Así. Ahora, cuando tú vayas a guardar, si tú quieres validar que, por ejemplo, la temperatura no sobrepase un tiempo o no sobrepase los 100 grados o 150 grados, pues simplemente lo pones aquí, asumiendo que, por ejemplo, Temperature mayor a 100, haz esto otro, si no, haz lo otro. ¿Vale? Pero eso es un contrato inteligente. No es nada más. Es un programa. Que la única diferencia está en que, pues, estás implementado un patrón de diseño de este programa y estás interactuando con un método, con el ContraGapi, que te permite acceder al Stop, que es básicamente el elemento con el cual yo puedo acceder al WordState o al Edger o al libro distribuido. Y ahí le guardo yo el documento, con un conjunto de bytes y con un identificador único. ¿Vale? Así que, eso es algo contestado. Elguien me dice si puedes hacer el examen de Linux. Posiblemente, pero te recomiendo que leas. Facundo de Gregorio dice, Durante la ejecución del ChainCode, ¿cuál es la entidad encargada de inyectar el TransactionContext en la llamada al método? El PIR. El PIR o nodo envía el CTX o ContraGapi. Contestado. La última pregunta del SET. El Edger, al ser clave valor, ¿cómo se maneja? Luis Moya me dice esto, ¿no? El Edger, al ser clave valor, ¿cómo se maneja que las claves que no se repitan? Ah, pues simple. Debería haber yo puesto aquí un método que me valide eso. No lo he incluido, pero yo debía haberlo incluido. Debía haber consultado a Ledger si existe un elemento o un documento con SID. Y si es que existiese, pues básicamente debía haber enviado un error. Pero pues, como te decía, aquí se ponen validaciones elementales también, ¿no? No solamente desintelar, sino validaciones de negocio. Aquí se ponen validaciones de negocio. Y lo que tú necesitas hacer. Por aquí, naturalmente este es un código muy simple. Aquí debía haber consultado yo el que necesito un elemento asociado a SID. Ok. Así que, bueno. Sí, efectivamente Juan Villarejo me hace un acertado comentario. Me dice que en Go no se definen las funciones dentro de la estructura, tal como en C o C++, así mismas. Efectivamente es así. De hecho tiene mucho de C y C++ acá en Go. No necesitas declarar las funciones y cosas de estilo. Así que, sí. Si vienes de C y C++, vas a estar bastante cómodo con Go, creo. Ok. Listo. Pues, el contra gapi es solamente un elemento de esta implementación, ¿no? Así que solamente lo vas a poder usar en los chain cuts. Hay otro contra gapi para los clients, pero lo vemos más adelante. Así que eso, estimado José. Bueno, sigamos. Ahí. No sé cómo estamos de tiempo. Creo que vamos bien. Vamos a implementar una función que permita consultar, ¿vale? Porque, pues, el reto del día de hoy era hacer un chain cut muy elemental. Que es básicamente este chain cut de acá. Este que tiene que decir una función set, una función query. Entonces, pues, avancemos. ¿Cómo se consulta el edge o el chain cut? De la siguiente manera. Bueno, esta consulta la voy a declarar yo en una función distinta, ¿vale? Me voy a copiar esto. Y, pues, voy a aprovechar de cambiar aquí el valor de la función. Llamada query. Y, pues, acá para consultar, no necesito yo enviar nada más que el food ID. No necesito nada más que eso. Voy a consultarlo por claro. Pero sí necesito yo asegurarme que llegue el contra gapi. Y también aquí, a diferencia de lo que veníamos nosotros haciendo, vamos a enviar nosotros acá, pues, dos, dos, esta función, voy a enviar dos elementos como en el return o en el retorno. Voy a enviar aquí, el primero va a ser tipo food. Así que, le envío con asterisco food. Hago referencia a la estructura food. Y el otro sería el error. Sí, así que, como pueden ver en Golan, pues, uno puede devolver tantos elementos como uno quiera. Y me hace falta aquí cerrar la llave. Ahora, para consultar esto, consultar el ledger, es muy, muy simple. Con el contra gapi, tú vienes aquí, accedes al elemento stop con el método getStap. GetStap. Aquí, vienes y getStap.getStap. Porque lo que nosotros vamos a consultar, en realidad, es un stop, el estado actual. Resulta en que, recuerden que en la blockchain, nosotros tenemos un libro distribuido, tipo clave-valor, donde la clave es un elemento, una cadena de texto. Y el valor, básicamente, puede ser un documento JSON o un elemento binario. Pero, pues, la cuestión es que este elemento, que tiene un identificador único, puede pasar por un conjunto de estados. Es decir, tú lo puedes actualizar. Inicialmente, por ejemplo, tú puedes, inicialmente aquí, cuando yo guardo, llamando método set, él adquiere un estado inicial. ¿Sí? Un estado inicial. Y este estado inicial, básicamente, es, va a tener asociado un transaction ID, o una estampa del tiempo. ¿Sí? Automáticamente, si esto se ejecuta, se va a guardar un documento, y un valor. Y ese documento adquiere un estado, un estado inicial. Ese estado inicial, tiene relacionado una estampa de tiempo, y un transaction ID. ¿Sí? Luego yo, puedo tranquilamente, ir, y actualizar un elemento. Por ejemplo, digamos que voy y actualizo, digamos, el agricultor, el valor. Le creo un método para actualizar eso. Lo puedo hacer. Lo puedo hacer porque, porque me lo permite. Para guardar, yo igual voy a llamar al método putState. Eso va a generar un segundo estado, en el cual, se crea una nueva estampa de tiempo, y simplemente, un nuevo transaction ID. Así que, en este momento, vas a tener tus, dos estados, estados, para un mismo, elemento, o activo. Y eso, es el historial, de tu activo. Y lo que, lo que te asegura, básicamente, la trazabilidad, de los estados, sobre los cuales, fue pasando tu activo. ¿Vale? Ahora, para, en este punto, te estás preguntando, ¿qué es eso de estampa de tiempo? Estampa de tiempo, es algo, extremadamente, básico. Hay, varias personas, que venden, como la estampa del tiempo, como si fuese, la novena maravilla del mundo. Eso es, muy, muy, muy elemental. Viene gratis, en cualquier blockchain. Y lo único que hacen, simplemente es, guardar, una, un estado, en el libro distribuido. Automáticamente, el transaction ID, la estampa de tiempo, se crea. Tú no lo, tú no lo defines aquí. Tú no lo defines aquí, cuál es la estampa de tiempo, ni cuál es el transaction ID. Eso se crea automáticamente. ¿Vale? Pero, repito, la estampa de tiempo, es algo elemental, algo gratuito, que viene ya con, con cualquier blockchain. No es nada, no es nada del otro mundo. Así que, esto de, estampas de tiempo, documentos, blogs, con blockchain, es algo, extremadamente básico. No hay, no tiene nada de ciencia. La ciencia real, va a ser en estas validaciones de negocio, que tú vas a incluir aquí, antes de ir, y guardar el estado. ¿Vale? O la complejidad de tu estructura, que definas acá. El resto es, simplemente, cosas elementales, de este tipo de, de implementaciones. Ah, bueno, pues vuelvo acá. Perdón, si me fui para ese otro lado, porque creo que es muy relevante, que entendamos eso. Entonces, voy a consultar yo el estado, el último estado asociado a un ID. En este caso, el ID que me llega aquí, en la función. Y ahí lo consulté. Ahora, tengo que asignarle a algún lugar, ¿no? Como yo lo que estoy guardando acá son, recuerden, aquí estoy guardando yo, a un array de bytes, ¿sí? Yo, acá, no puedo pretender, que inmediatamente, se transforme a, una estructura como foot, como esta de aquí, por ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer yo aquí, es declararme una variable, escribir, declararme, instanciar una variable, llamada foot, as bytes, igualita que la anterior. Y también, este, este getState, también te devuelve dos elementos, el valor en bytes, y el, y el error. ¿Sí? Si es que hubiese, el error, se puede ser diferente de nulo, a propósito. Aquí, lo que vamos a hacer, entonces, validar que, que el error, sea diferente de nulo, si es que, es diferente de nulo, pues, sabemos que hubo un problema, y por lo tanto, lo que vamos a hacer nosotros es, retornar, nulo, en, la estructura foot, que está esperando acá, y, el error, esto. Pero si superamos esto, pues, sabemos que no hubo error, y por lo tanto, lo que podemos hacer nosotros es, verificar si es que, foot, as bytes, existe, es decir, yo puedo, bien pude haber consultado, un estado, de un elemento no existente, por lo tanto, lo que sucede aquí, es que tengo que validar, si es que, hubo algún valor, si es que no, si es que esto fue diferente, si es que esto fue igual a nulo, significa que, pues, estás consultando algo que no existe, por lo tanto, devuelvo yo nulo, y el error. Pero si pasamos esto, quiere decir que, de alguna manera, pues, no hubo error, al consultar el estado de la, del libro distribuido, también quiere decir que, hubo algún elemento que se guardó, asociado a ese ID, y, asumiendo de que, lo que se guarda ahí, son estructuras, tipo foot, lo que voy a hacer es, un Marshall, que es básicamente, pasar, de, de array de bytes, a estructura go, a ver, aquí, pues, que hay un problema, ok, y, ver, ok, si, me he acabado, me he acabado, ahora acá, entonces, voy a hacer ese, voy a foot, igual, dos puntos, igual, new, foot, aquí me creo, una, un, un elemento foot, vacío, y, lo que voy a hacer acá, es, venir, y, pues, hacerse, un Marshall, vengo aquí, aquí le pude haber puesto, error, igual, a, json.unmarshall, y, le transformo, los bytes de estos, put, al bytes, y, el resultado, lo cargo acá, un put, ahí, ahí, ahí sí, y, pues, si es que, no hubo error, aquí, si es que esto fue igual nulo, es un Marshall error, y, si es que no hubo error, pues, si me tengo retorno, return, put, y error, need, aquí, me parece que me estoy equivocando en algo, no sé, dónde está el problema, aquí, 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 no sé, a ver, Bueno, vamos a ver. Yo, como ya tengo aquí implementado una opción query, respondiendo a una de las preguntas anteriores, es ok, yo pude haber, antes de haber escrito, o intentado siquiera guardar algo, pude haber ido acá, y en las evaluaciones de negocio, venir y hacer esta consulta. Usar la función query, de aquí, usar el foodId, el control hp, y consultar. ¿Vale? Y si es que, por alguna razón, if food es diferente de nulo, quiere decir que el asset ya existe. ¿Ok? Y por lo tanto, vamos a poner aquí, es food already exists. ¿Qué es aquí? Ok, contesto sus preguntas mientras. A ver, voy para acá. Bueno, Giorgio me dice, ¿qué ventaja es ofrecer Go versus Java? Pues básicamente, debes saber que toda la suite de Parallel Fabric está escrita de manera nativa en Golan. Así que, por lo general, creo que es el principal beneficio, de que las librerías principales se escriben primeramente en Golan. Toda la transaccionalidad se viaja a través de GRPC, que es el... Y también se... y en general, todo trabaja en la práctica sobre Golan. Lo que sucede sobre Java es una capa de abstracción. En la práctica todo llega a ser Golan, así que es mejor hacerlo sobre Golan. Nelson me dice, si se puede usar Solidity, no es imposible. Solamente se usa Hyperion Fabric para... En Hyperion Fabric solo tienes la posibilidad de usar Golan, TypeScript y Java para contratos inteligentes. ¿Qué pasa si se repite la clave Key? Pues básicamente, si se repite la clave Key, mejor dicho, si yo dejo esto así, sin esto, lo que me permite a mí este contrato, es que esta función me permite a mí crear y actualizar. ¿Sí? Es prácticamente eso. O sea, yo inicialmente, si mando un FoodID y un único, y Farmer, digamos, igual a Pedro y Variedad igual a Manzana, se va a crear un estado, se va a crear un documento, ¿no? Con FoodID igual a 1 y ese Food. Pero si es que luego llamo a Set, aquí como no estoy controlando de que el FoodID sea igual a... FoodID sea único, lo que va a hacer es volver a ejecutar esto, y se va a crear un nuevo estado asociado al mismo FoodID. Por lo tanto, esta función me sirve a mí tanto para guardar como para actualizar. Ya vamos a hacer una prueba y vamos a ver eso. De momento, eso es todo lo que voy a codificar. No voy a codificar nada más porque quiero esto probar. Y para probar... Ricardo, mientras vas probando e instanciando las cosas, me gustaría sumar un par de conceptos más a lo que vienes diciendo, ¿sí? Cuando tú me digas, lo puedo hacer. No, adelante, por favor. Bien. Hay dos cuestiones para tener en cuenta. Primero, el tema del lenguaje. Como bien decía Ricardo, el núcleo de Hyperledic Fabric se desarrolla en Go. Es decir, todos los binarios corren en Go. Como decía también Ricardo, la arquitectura base o el transporte base que tiene, es decir, cómo se comunica los nodos con los programas clientes, es mediante GRSP. Es un protocolo realizado por Google que tiene la característica de ser agnóstico al lenguaje. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo escribir algo en mi aplicación en un lenguaje y mandar ese comando al nodo, en este caso, que lo reciba en Go. Porque el diseño de ese transporte lo permite. Es por eso que tenemos la capacidad de que escribir en JavaScript o TypeScript, en Java y en Go. Y que todos esos corren correctamente en los peers que están hechos en Go. Sin embargo, en la practicidad y cuando uno quiere estar en la última función que permite Fabric, siempre las funciones, todo sale primero en Go y después se va aportando a los otros lenguajes. Así trabaja el grupo de trabajo de desarrollo. Eso es con respecto a si es lo mismo escribir en Java o en JavaScript, en Java o en Go, los smart contracts. Gracias a la arquitectura se puede escribir en uno y corren en otro. Después hay un detalle que esto puede ser curioso, si se ponen a buscar en Internet, si es que se puede ejecutar Solidity sobre Fabric. En las respuestas técnicas es que sí se puede, pero no es recomendable. Se puede bajo muchos cuidados, se hizo laboratorio frente a esta situación. Es decir, se puede instanciar sobre un peer, una máquina virtual, una EVM de Ethereum y que se corra algo de Solidity. Técnicamente se puede, pero no es algo que se hace, se lo hizo solamente en laboratorio. Y si buscan en Internet van a encontrar información de cómo hacerlo. No se lo usa en producción. Hyperledger tiene el proyecto VESU desde el año pasado, que está específicamente pensado para eso. Y una de las grandes situaciones por la cual no se utiliza Solidity en Fabric, por lo menos no en el peer como viene directamente compilado, es porque Solidity es un tipo de lenguaje distinto a lo que es Java, Javascript y Go. Solidity es no determinista. Significa que en Solidity no se puede correr... Solidity tiene que correr en todas las máquinas virtuales, en todos los peers, el mismo programa y la salida tienen que ser igual. En Solidity no se puede usar funciones como Random, mientras que en Javascript, en Java y en Node, sí. Y eso está dado porque el objetivo de Fabric es trabajar sobre datos y sus transacciones de datos. Mientras que Solidity tiene otra función final, está pensado para ser una máquina touring completa. Significa que se puede correr cualquier tipo de programa y siempre tiene que dar el mismo resultado. Esas son cuestiones de diseño que tiene. Mi recomendación es que no se compliquen tratando de correr Solidity en Fabric. Va a ser mucho más complejo que hacerlo sobre los lenguajes oficialmente soportados y en muchos casos, dado que esto está pensado para aplicaciones empresariales, directamente se lo prohíban. ¿Sí? Así que les recomiendo que trabajen en el lenguaje que más cómodo les sea, Go, Javascript o Java. Si de ser posible en Go es siempre preferible porque salen las cosas primero, pero los Smart Contracts pueden ser escritos también en los otros dos lenguajes. Javascript o TypeScript, si te gusta más, o Java. ¿Sí? Eso sería con respecto a los lenguajes. ¿Bien? ¿Sigo Ricardo o continúas tú? Voy a desplegar el contrato y volvemos a las preguntas. ¿Os parece? Perfecto. Ya, bueno, pues, desplegamos esto, ¿vale? ¿Cómo funciona? Pues, para los que ya vienen de versión 1.4, tengo que mencionar que acá la fórmula que se despliega esto en la red del Perio Fabric ha cambiado sustancialmente. Antes de la versión 1.4 nosotros usábamos un ciclo de vida que consistía básicamente en instalar e instanciar. El contrato inteligente. De alguna manera, pues, una sola organización dentro de la red podría hacer eso para toda la red. Acá, pues, de alguna manera se intenta asegurarse de que sea más descentralizado y por lo tanto se cumplan algún tipo de confirmaciones que permita que el resto de organizaciones que son parte de la red estén de acuerdo con el contrato inteligente y que se va a comitear o se va a desplegar en la red. Solamente si existe, digamos, una especie de quórum dentro de la red lo suficientemente válido como para que aceptar ese contrato inteligente, pues, se puede dar paso a que eso sea parte de la red de Perio Fabric. Lo cual no sucedía antes. Antes no había este ciclo de vida. De lo anterior, mencionar que había dos pasos, ¿no? Instalación e instanciamiento. Instalación era básicamente un proceso en el cual tomas tú el código fuente y lo instalas en cada uno de los peers de las organizaciones que son parte de la red. Y luego, pues, hacía un instanciamiento que era básicamente un proceso que iniciaba una sola institución o una sola organización en la red. Y lo que hacía era compilar el código de ese contrato inteligente, crear la imagen Docker y subir los contenedores. Acá cambió bastante, ¿no? Porque ahora lo que hacemos es uso del ciclo de vida de ChainCode de la versión 2.0 y consiste en lo siguiente. Pues, y en este punto, ChainCode ya está disponible para poder desplegar. Y se los digo porque acá, pues, en la red, cuando nosotros estuvimos trabajando, yo trabajé y me aseguré de que el código de este put control quede dentro de... De... ¿esto? Esto debe estar acá. Perdón, que... Esto debe estar acá. Esto no puede estar en otro lado. Tiene que estar dentro de la carpeta put control. Sí. Vamos a ver... Sí, tiene que estar dentro de la carpeta put control. ¿Vale? Asegúrense de moverlo, por favor. Por los que van a trabajar conmigo ahorita, asegúrense de mover esto dentro de la carpeta put control. De manera que esta carpeta de aquí contenga otros archivos. Lo que les decía, esta carpeta de aquí, pues... Ya está montada en el contenedor de herramientas de iPad AirFabric. Porque aquí en el YML... Recordarán... Ups... Esta parte de aquí. Aquí en el YML, en el servicio CLI, este de aquí, en la sección de volúmenes, nosotros ya lo montamos en este directorio del contenedor. Por lo tanto, si ustedes van y examinan el contenido de esto, de este directorio dentro del contenedor CLI, debería ya tener disponible esto. Y si no, lo reiniciamos. Ahí está. Put control. Y los tres archivitos que estamos mencionando. ¿Vale? Entonces... Listo. Voy a salirme para que venga nuevamente al Working Deer. Y lo que voy a hacer aquí es... A mí me gusta primero asegurarme de definir en variables, en el Shell, lo que voy a seguir usando de aquí en adelante. Primero voy a traerme una variable que me permita definir a mí el nombre del canal. Segundo, otra que me permita definir a mí el nombre de ChainCut. En este caso es put control. Otra que me permita a mí definir la versión. Y otra que me permita definir a mí el lenguaje de ejecución del contrato inteligente. Y otra que me permita a mí definir el path donde está este ChainCut. En este caso el path es equivalente a esto, ¿no? Es básicamente tres niveles más atrás, la carpeta ChainCut y put control. Es el path. Y también me voy a definir otra variable, que es básicamente la variable donde está el certificado de la CA del servicio de ordenamiento. Es básicamente esto. Este certificado, que es el certificado de la CA del servicio de ordenamiento, lo voy a usar para múltiples tareas de aquí en adelante. Así que de una vez, para no tener que hacer diferencias de archivo tan grande, de esa ruta tan grande, una vez me aseguro de colocarle dentro la variable order CA. Y, pues, dicho eso, lo que vamos a hacer nosotros es hacer uso del ciclo de vida del ChainCut para empaquetar este proyecto en un archivo tar.gz, que luego nos encargaremos de instalar en cada uno de los peers. Y luego nos encargaremos de ir aprobando en cada una de las organizaciones para que sea, exista un quórum para luego finalmente lograr lo que queremos, que es básicamente hacer el commit de este ChainCut en la red Hyperledger. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues, básicamente llamamos al comando peer, liveSQL, opción ChainCut. Y lo voy a empaquetar. Entonces, para empaquetar, pues, simplemente voy a darle el nombre usando la variable ChainCutName, que ya definió hacia arriba. Y luego le especifico yo el path, donde está el código este. Y además le especificamos otros el lenguaje, con la opción lang. Y finalmente también le especificamos algunas cosas importantes, como los labels. Y como tal, luego esto significa que esto lo que va a hacer es crearme... Un segundo. Creo que aquí me equivoqué en algo. ¿Lo ven? A ver. Y echamos peer. Aquí hay un número. Veamos, ¿qué dice? Police. Ok, me dice... Ok. Bueno, aquí hay un problema porque no se pudo descargar este... Este paquete. Así que el GoZoom está jugando una mala pasada. Para evitarme esto, la verdad, yo voy a eliminar el GoZoom. Pero lo voy a hacer acá en mi... Acá. Vengo aquí. Y eliminamos esto. Cuando yo elimino aquí, pues, básicamente, como está montado en el contenedor, pues, elimino también el contenedor. Vuelvo para acá. Volvamos a ejecutar. Ahí ya lo está creando. Normalmente las... Algo que te quería mencionar es que estos contenedores están usando ya las imágenes livianas de Linux. ¿Claudio? ¿Cómo se llaman? Son las... Las imágenes livianas de Linux. Alpine. Alpine. Estaba pensando en una marca de leche que hay en Ecuador. Pero no, es Alpine. Así que la verdad, pues, como son tan livianas, no traen las dependencias de Go ni nada por el estilo. Se demoró un poquito porque comenzó a bajar todas las dependencias que eran necesarias para empaquetar. Y aquí... Ya debería tener mi archivo put control tarje zeta. O sea, básicamente este archivo es un empaquetado, ¿no? Tiene adentro exactamente lo mismo. Lo mismo que tenemos acá. Tiene un tarje zeta. Tiene el Go. Tiene el Mod. Y tiene este Zoom. De aquí. Que se acaba de crear otra vez. Pero ya de manera correcta en relación a lo que tengo acá. Entonces... No es nada más. De hecho, yo podría sacarlo, ¿no? Y examinarlo. Lo voy a... Lo podría sacar. Pero luego, al final, lo examinamos. Este empaquetado de aquí es lo que yo envío a instalar en cada PIR. Yo ya tengo empaquetado y por lo tanto, pues... A cada organización se le distribuye este empaquetado. Para que... Para que se instale. Esta instalación se hace igual en cada una de las organizaciones. Yo ya tengo acá... ¿Cómo lo voy a hacer, no? Así que voy a avanzar a... A instalarlo en la primera organización. Te recuerdo que aquí este contenedor CLI está usando las credenciales o la identidad de la primera organización. Por lo tanto, yo... Cualquier cosa que esté haciendo le da impacto sobre la primera organización de la red. Por lo tanto, voy a instalar en este momento en la primera organización. Vengo... Para eso vengo y ejecuto el comando PIR. LiveCycle. ChainCut. Perdón. ChainCut. Install. Y pues... El archivito este. Full control. Y listo. Ahí lo que hace es básicamente... Instalarlo. Nada más. Yo lo instalo en nuestra organización. Este mensaje de aquí es elemental, ¿vale? Aquí me dice que se instaló remotamente... El... El full control 1 con este hash. Yo me voy a copiar esto. Es elemental que cada uno se copie esto. Porque este valor me permite identificarlo... El... 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 Lo voy a copiar, ¿vale? Y van a ver qué es lo que sucede con este. Téngalo en cuenta. Porque, pues... Básicamente, cuando yo... Instale... En las otras organizaciones, debería darme el mismo identificador del paquete. De esta manera, nosotros nos aseguramos de que todas las organizaciones instalen el mismo paquete. Y que en la práctica lo que se hace es... Ok. Yo voy a... Yo tengo este chain code y quiero instalarlo en tu organización. Toma el paquete. Examínalo. Míralo. Chequealo. Cumple las políticas. ¿Estás de acuerdo? Entonces, instala. Y si es que... Y como tal... Ese paquete va a tener un identificador único para todas las organizaciones. Súper importante, miren. Para poder instalar en el resto de organizaciones... Como yo necesito indicar que se instale en la organización número 2, por ejemplo. Necesito asegurarme de declarar algunas variables. Como son, de nuevo, lo que el PIR address, el local PCID y los certificados de las otras organizaciones. Por lo tanto, yo necesito apoyarme acá y declarar eso. Vengo aquí. Declaro eso, ¿no? Aquí me aseguro de colocar el configpad, la dirección del PIR de la segunda organización, local MSPID de la segunda organización. Es decir, yo aquí con esto lo que voy a hacer es especificar que toda acción que se realice en esta línea, en este comando, se ejecute a nombre de la segunda organización. Esto lo puedo hacer porque yo tengo aquí disponible el material criptográfico de esta organización. O sea, yo lo que tengo todo aquí. O sea, pero las primeras organizaciones deberían tener el material criptográfico de la segunda y de la tercera. Pero pues, como esto es una práctica, pues yo tengo todo en toda la carpeta CryptoCompic. Aquí voy a venir, instalar el chaincode. Enter. Y ahí, pues básicamente está instalando en la segunda organización. Simple como eso, lo que sucede aquí es que este identificador debería ser exactamente el mismo que el que teníamos hace un rato. El que yo tenía guardado hace un rato es este. Lo voy a pegar acá abajo. Es el mismo, ¿vale? Miren, como acaban un 99, igual el 99. Y lo que voy a hacer ahora es, como tengo tres organizaciones, instalarlo en la tercera también. Entonces, también la voy a instalar en la tercera, siguiendo la lógica que acabo de indicar. Ya tengo el comando listo, así que, pues, lo ejecuto nomás. Cierro esto, digo, borro esto y envío a ejecutar. Ahora, ¿qué sucede? Esto solamente significa que yo he instalado. O sea, que esté instalado significa que esté disponible. Ojo con eso. O sea, yo voy acá al portainer y chequeo los chaincodes. Perdón, perdón, chequeo los chaincodes. Los contenedores, perdón. No veo ningún contenedor nuevo. Y voy a chequear acá también el CouchDB. Lo que tengo acá es simplemente una base de datos que está administrándome el life cycle, el ciclo de vida de mi canal. Y en realidad, pues, no hay nada tampoco. Ok. Así que, todavía, lo que les estoy diciendo es que instalar no significa que esté disponible. Lo que tengo que hacer a continuación es definir las políticas de endorzamiento o políticas de aprobación que se hayan definido para el chaincode. Si tú vas acá al chaincode y te notarás que acá marca esta P. Esta P lo que me indica a mí es que para este chaincode, en particular, solamente la... primera y segunda organización son capaces de aprobar transacciones. de firmar transacciones, de recibir transacciones. O sea, dicho de otra manera, solamente esta y esta de acá, la primera y la segunda, son... O tienen permisos de escritura. Solo ellas pueden proponer transacciones nuevas y firmar transacciones nuevas en este chaincode. No quiere decir en la red. Estoy hablando en el caso concreto solamente de este chaincode. Por ende, las políticas de endorzamiento son específicas del chaincode. No son específicas del canal. No son específicas de la red. Peor aún de servicio de endorzamiento. Son políticas que se especifican para cada chaincode en cada canal. Tú puedes tener el mismo chaincode instalado en diferentes canales con diferentes políticas de endorzamiento. Porque cada chaincode en cada canal lo que me hace es crear una base de datos separada, única. Que está distribuida. Así que, pues, dicho... Entendiendo esto, de que el objetivo de estas políticas de endorzamiento es asegurar que solamente... La primera y la tercera pueden escribir. Y por lo tanto, tienen este rol o participan como los peers de estas organizaciones son peers de tipo endorzer. Yo tengo que indicar eso. Eso lo hago ejecutando lo siguiente. Igual, comando peer, life cycle, chaincode. Y aquí uso la opción que es aprobar para mi organización. Y aquí le especifico que se use la opción segura, ¿no? Activo TLS. Si activo TLS, necesariamente tengo que indicar yo la ubicación del archivo sea file del servicio de ordenamiento. Que recuerden, lo había dejado yo en esta variable. Y también le voy a indicar aquí... No solamente eso, sino también le voy a indicar el nombre del canal. El nombre del chaincode. Le voy a indicar la versión del chaincode. Y la secuencia del chaincode. Y le voy a definir aquí... Las políticas. Estas políticas se definen en este formato que van a ver a continuación. En este formato que voy a pintar aquí en pantalla. Aquí se define, como antes, ¿no? Como en la versión 1. Las políticas indican que solamente la primera y la tercera pueden actuar como una política... Como parte de la política en el archivo. Y luego, tengo que especificar que esto se aplica para... ¿Quién? Para un package. ¿Cuál package? Pues básicamente el mismo package que estoy hablando. O sea, recordarán que cuando instalé yo... Cuando empaqueté y fui instalado en cada una de las organizaciones... Pues básicamente me vi obligado a especificar... Tengo que especificar aquí el ID del paquete. Dicho de otra manera. Entonces... Aquí... Especifico el package ID. Y enter. Pues me acaba de marcar como válidas, ¿ah? Me acaba de marcar como válidas. Y... Y en buena hora. Que me acaba de marcar como válidas. Estas políticas... Pero... Pero lo que me dice es que yo... Lo que hice fue... Para mi organización... Aproveé estas políticas de enhorizamiento. Por lo tanto, yo puedo verificarlas. La forma de verificar es de la siguiente manera. Aquí tengo un comando que me permite a mí verificar... Cuáles son las políticas actuales. En este caso, los únicos que están como aprobadores... Es la primera organización. Y me hace falta todavía la tercera. Entonces, pues... Lo que voy a hacer yo ahora es... Aprobar... Estas políticas... Para la tercera organización. Súper importante, ¿ah? Pues básicamente el... El tema es que es el mismo comando... Pero como se imaginarán... Tengo que especificar... Las variables... Que identifiquen a la tercera organización... Para poder ejecutar un... Un comando a su nombre. Si no, no me va a permitir a mí... Hacerlo. Así que... Aquí voy a... Especificarlo de esta manera. A ver... Yo tengo aquí el comando... Y les voy a mostrar una vez. Aquí está el comando a mí. Pues básicamente lo que hago es... Todo esto me permite a mí indicar que... ¿Qué es lo que estoy haciendo? Especifico yo el peer address de la tercera organización... Y... Y luego, pues... Después de eso... Ejecuto el comando... Peer lifecycle... Peer lifecycle... Chaincode.com For my organization... Especifico aquí... La ruta de... De... SeaFile... Aquí debí haber especificado... Usando la variable... Ni modo... El nombre del canal... El nombre de Chaincode... La versión de Chaincode... La política que estoy enviando... A aprobar para mi... Organización... Que es básicamente la misma que aprobé para la primera... En este caso... Estoy haciéndolo para la tercera organización... Y el ID del paquete... Elemental... Así identifico yo el paquete sobre el cual... En este caso... Yo mando a aprobar esas políticas... Para... La tercera organización... Voy a validar... Cuáles son las políticas... Y lo que me aparece aquí es que... La primera y la tercera... Están marcadas como... Aprobadoras... ¿Vale? Entonces pues... Podría decirse que... Que casi estamos listos... Pero... Nos hace falta... Hacer un... Un... Conbit... De nuestro... Chaincode... En la red... ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque si verificamos la base de datos... Aquí lo que hemos hecho es... Crearnos una base de datos... Que indican las... Políticas implícitas... De la primera organización... Las políticas implícitas... De la tercera organización... Y también se ha creado aquí... Un... Pues básicamente esto, ¿no? No tengo nada... Pero aquí no tengo yo el... La base de datos del Chaincode... Ni nada parecido... Porque todavía no está disponible... Si verifico los contenedores... Pues... Tampoco tengo nuevos contenedores... Es decir... Aún... Falta algo elemental, ¿no? Que es... Pues poner en marcha el... El Chaincode... Haciendo un commit... De dicho... De dicho Chaincode... Lo que hice primero fue... Empaquetar... Siguiente... Sí... Luego lo que hice fue... Es... Instalar ese paquete... En cada uno de los... Organizaciones... Luego lo que hice fue... Aprobar para cada una de mis organizaciones... Las políticas de enhorizamiento... Y ahora sí... Lo que me resta a mí... Es... Hacer un commit... De todo esto... Esto lo voy a hacer... Usando el... Siguiente comando... Que hago la... Les voy a explicar... Porque veo que estamos... Con tiempo casi justos... Así que quiero acabar... El día de hoy... Con esto... A ver... ¿Qué tenemos aquí? Pues... Básicamente estamos llamando... Al... A la opción... Cognit... Del... Comando... Pre-Light Cycle Chaincode... A... Especifico cuál es el servicio... La URL del servicio de ordenamiento... Indico cuál es el C-File... De la C-A... Del servicio de ordenamiento... Y aquí voy indicando yo... Para qué... Peers... Voy haciendo este commit... Para el PIR de la... Del primer PIR de la primera organización... Y también para el... Primer PIR de la tercera organización... En el canal... Que especifique aquí... De este Chaincode... De esta versión... Usando estas políticas... Enter... Y esto debería... Indicarme... Un... Éxito... Que me dice... Mira... Eh... Se confirmó esto... ¿No? Un Transaction ID... Para... Eh... Primer nodo de la tercera organización... Y un Transaction ID... Para el primer nodo de la segunda organización... Verificamos aquí... Felicitaciones... Eh... Sucedió algo... Algo distinto... La diferencia es que... Tenemos ahora disponibles... Dos... Nuevos... Eh... Contenedores... Que son los contenedores... De... Cada uno de los Chaincode... En cada una de las organizaciones... Es decir... Se creó un contenedor... De Chaincode... Food Control... Para el primer nodo... De la primera organización... Y se creó un nuevo contenedor... De Chaincode... Food Control... Para el primer nodo... De la tercera organización... ¿Sí? Eh... A medida que vamos ejecutando... También se va a crear el otro nodo... ¿No? El otro... El otro nodo de la segunda organización... Eh... Verificamos la base de datos... Lo que tengo acá... Yo es... Eh... Ya... Eh... Las políticas... Eh... Implícitas... Para la segunda organización... Y... Ahora... Lo que quiero hacer... Es... Eh... Chequear todo esto... Vamos a chequearlo... Está funcionando... Como pueden ver ahí... Está... Funcionando el Chaincode... Y... Lo que vamos a hacer nosotros... Acá... Es... Eh... Ya... Probarlo como tal... Entonces... Eh... Voy a llamar... A... Al método set... Para eso... Voy a usar el método... El... El comando peer... Chaincode... Eh... Invoque... Eh... Especifico... Eh... El endpoint del servicio de ordenamiento... Eh... También especifico que se use el protocolo seguro... Y... De paso... Especifico también... Eh... Eh... La... La ruta del archivo CA... File... El nombre del canal... El nombre de Chaincode... Y... Los argumentos de ejecución... Los argumentos de ejecución... Se especifican usando la opción menos C... Con minúscula... Vale... Entonces aquí... Lo que hago yo... Es especificar... Los argumentos... ¿Cuáles son los argumentos de ejecución? Pues básicamente... Le voy a indicar que se ejecute la... La función set... Que debe ser idéntica... En nombre... A la que yo definí... Acá en el Chaincode... En el Chaincode... Recordarán... Que lo que tenía aquí... Era la función set... Caramba... Aquí... Me he equivoqué... Caramba... Ojalá que no... No se haya ido eso... Eh... Later... Aquí tengo la opción set... Entonces debo llamar a esta opción set... Y lo que recibe esta aquí es... Además del contract API... Recibe el... Put ID... El Farmer... Y el Variety... Y eso es lo que debe enviar... Para la prueba... Aquí... Lo que hacemos nosotros es... Enviar... Eh... El... El... El ID... El Farmer... Y... La Variedad... Bananas... Eh... Veamos si... Si funciona... Y me dio success... Ok... Revisemos la base de datos... Ya me aparece aquí la base de datos de FoodControl... Ingreso... Y verificamos... Aquí... Lo que... Lo que les decía desde el inicio... El estado... O la... El libro distribuido... No es nada más que un libro distribuido de tipo clave-valor... La clave... Y el valor... La clave es... The ID... 2.3... Le pudieron... Yo le puse así... Para... Para ejemplo... ¿Vale? Puede haber sido así como... Fruta 1... Fruta 2... Alimento 1... Alimento 2... Da igual... Y el valor... Lo que se guardó es un JSON... ¿Por qué? Pues... Yo le especifique... Que se guarda el JSON... Aquí está... Farmer Ricardo... Varity Bananas... Ahora... Eh... Como les decía... Eh... Pues... Esta función set... No está controlando... Que... Que se guarden claves únicas... De alguna manera sí... Sí lo hace... Pero en esta función set... De alguna manera me... Me sirve tanto para guardar... Como para actualizar... Porque... Si yo le mando el... El mismo food ID... Lo que va a hacer es... Me va a crear un nuevo estado... Asociado a ese documento... En este caso... No es que yo voy a tener acá... Como resultado... Eh... Eh... Un... Repetido... Todo ID 3... Sino que voy a tener yo... Una actualización... Es decir... Un segundo estado... Ahí... Se genera la trazabilidad... Del activo... En este caso... Voy a simular que... Que el propietario cambió... ¿Vale? Eh... Voy a simular que... Voy a ejecutar el mismo comando... Llamo al mismo comando... Pero le cambio... Aquí... El propietario se acaba de cambiar... En realidad ahora es... No es Ricardo... Es Pedro... El mismo DID... Envío... Recibido con éxito... ¿Qué hay acá? Hay uno o dos... Siempre debe haber uno... Es el mismo documento... ¿Vale? Pero... Con una versión distinta... Por lo tanto... El Farmer cambió... Entonces... Cuando tú vayas a ver el historial... De... DID 3... Vas a ver que tiene dos estados... En el estado inicial... Estaba Ricardo como Farmer... Y en el segundo estado... Está Pedro como Farmer... Y así yo podría seguir jugando... Tantas veces como quiera... O sea... De pronto aquí... Pedro ya no tiene bananas... Sino lo que tiene son... Piñas... Y se creó un nuevo estado... Con una... Y en realidad... Pedro ya tiene dos piñas... Pero siempre es el mismo registro... ¿Vale? DID 3... Y puedes jugar tanto... Tanto como quieras... Para consultar... Simplemente... Ejecutas el comando... Peer... ChainCodeQuery... Y en los argumentos... Le envías tú... La función... Query... Aquí... Peer ChainCodeQuery... El canal... El... El... El ChainCode... La función... Query... La función... Query está de... De acá... El mismo nombre... A propósito... Lo único que recibe es el FoodID... En este caso... Le voy a enviar aquí... A consultar... Ahí está... Me lo consultó... Entonces... Pues... Digamos que yo... Lo que quiero es... Ahora probar el caso en el que... Para completar... Yo resulta que... Que quiero enviar a probar... A enviar transacciones... Desde la segunda organización... Sabiendo con anticipación... De que esto no es parte de la política... Yo sé que me va a dar un error... Pero... Pues como... Como algunos... Pueden que estén escépticos... Le voy a enviar un ejemplo... Voy a ejecutar... A nombre de la segunda organización... Aquí... Y... Aquí tengo un... Aquí estoy cargando... Las... Identidades de la segunda organización... Y envío a guardar... Este registro... D.I.D. 4... Marianela... Y... Que tiene aguacates... Y aquí me da un error... Me dice... Mira... Primero que todo... Tú no puedes... Hacerlo... Porque... En la definición de Chenko... Me dice que... No soy parte de la política... En el arzamiento... Y pues... Naturalmente... No tengo yo... Eh... Ningún... Ninguna... Eh... Actividad acá... Eh... No tengo nada... No tengo nada nuevo... Eh... Importante, ¿no? En la versión 1... En la versión 1... Esto no sucedía... O sea... Uno enviaba... Y le aparecía éxito... Al final... No aparecía nada acá... No se actualizaba... La... La base de datos de Chenko... Pero... Pero el... Pero el... Pero el mensaje que me aparecía... Era... Éxito... Un poquito... Pero bueno... Esta fue una de las mejoras que ellos hicieron... Ahora... Eh... Si yo ejecuto a nombre de la tercera organización... Esto sí se va... Esto sí... Esto sí va a funcionar... Esto sí que va a funcionar... De hecho... Eh... Como yo ejecuté algo a nombre de la segunda organización... Lo que debería tener aquí... Eh... Aquí lo tengo... Aquí se está respetando la... La política de negociamiento... Eh... Debería aquí... Aquí podría... Voy a enviar a guardar finalmente... Esto a nombre de la primera organización... También podría hacerlo a nombre de la tercera... Y... Eso les dejo como tarea... Para ver si se escribe o no... Esto ya debió haberse actualizado acá... Y listo... Y de eso se trata lo ChainCode... Eh... Espero... Que hayan logrado entender el tema... Yo... En este momento les comparto... Eh... Los... Los... Los fuentes... Y los comandos... Para que los puedan ejecutar... Y... Pues quedo atento a sus preguntas... Ahí... Eh... No sé... Claudio o Camilo... Eh... Subí el micrófono... Ricardo... Pues... Muchísimas gracias por la presentación del día de hoy... Empezamos a ver... Lo útil e importante... Que son los ChainCode... Dentro de este modelo de Hyperledger Fabric... Y... Pues nada... Agradecerte infinitamente... Invitar a las personas que nos acompañen... En la sesión del... Día sábado... No sé, Ricardo... Si quieres... Revisar algunas de las preguntas que están en... En el Q&A... O inclusive, Claudio... No sé si ven alguna pregunta que consideran... Puede ser interesante... Sí, por supuesto... Eh... Dos minutos con las preguntas... Vamos a hacer... Eh... La primera pregunta que es interesante... Dice... ¿Cómo se evita que se... Sobreescribe en blockchain... Eh... Dada la validación de un ID... Un Kino... En Smart Contract... Y no una validación existente en Hyperledger? Bueno... Para eso hay que tener en cuenta que... Hyperledger tiene dos componentes... El Ledger... El Ledger... Para la redundancia... El libro mayor... Y el... World State... El estado final... El estado mundial... Entonces cuando uno escribe sobre una ID... En el estado final... En el estado final... En el World State... Se va guardando... La última transacción... Y en el Ledger... Se va guardando todo el historial de transacciones... Entonces... Eh... Se pueden acceder a las dos cosas... Se puede acceder al historial... De todos los cambios que ha tenido ese... Ese asset... Ese activo... En el ciclo de vida... O se puede acceder únicamente al final... Después... ¿Qué pasa? Lo mismo que lo decía recién... ¿Qué pasa si se repite la clave key? Ocurre eso... Se sobreescribe... En el World State... Y se guardan todos los cambios... Con un número de transacción único... Eh... Después hay un tema conceptual... ¿Qué pasa con el timestamp? Eh... Los timestamps... Los timestamps se ocupan... Eh... Se ocupa de poner los orderers... Bien... Y se sincronizan en toda la red... Normalmente se graba... Se guarda en el Ledger... Un timestamp... Con UTC genérico... Bien... Pero sí... Los órdenes... Los orderers... Perdón... Se coordinan entre sí... Utilizando RAFT... Para eso... El... El... RAFT... O... El método de consenso que tengan... Después... Richard pregunta si... La cadena de... De bloques... Es como un hit... Que mantiene un historial... Parte del concepto es así... Se mantiene uno a uno... Y como te decía... Hyperledger Fabric... Tiene dos partes... El Ledger o Libro Mayor... Donde están... Todos los cambios... Que se van haciendo... No se... Es un tipo de base de datos... Llamada Append Only... Es decir... Que se suman... Registros... Nunca se borra un registro anterior... El tema de tokens... En Hyperledger Fabric... Es un tema muy interesante... Bastante largo de explicar... Pero... Para simplificarlo... Es... Los tokens representan... Un asset físico... No una criptomoneda... Y tienen el ciclo de vida... Para eso específicamente... Que es... Enviarlo a otro... A otro propietario... Y quemarlo si hace falta... Está en versión alfa... Y lo pueden ver en la documentación... Cualquier cosa... Pueden preguntar por los canales... Y ahí lo podemos... Explayar al tema... El tema del timestamp... Como les decía... Lo maneja el orderer... Se debe instalar... Sí... El chaincode... Debe ser instalado... En cada pie... Para que funcione... El chaincode... Se queda guardado en el blockchain... Si quisiera subir esta nueva versión... De ese chaincode... ¿Cuál sería el proceso? Alfonso pregunta... ¿Cómo sería el proceso de actualizar? Dentro del ciclo de vida del chaincode... Existe la función de hacer un update... Del mismo chaincode... Es decir... Se puede mandar... Mediante la función update... Un cambio... A un chaincode... Ya existente... ¿Sí? Por supuesto... Siempre y cuando se mantengan... Todas las políticas de... De aprobación del chaincode... En el ejemplo... Tenemos... Smart Contracting Go... En todas las organizaciones... Por eso interamos en todas las organizaciones... Exactamente... Como decía anteriormente... El chaincode... Debe estar instanciado... En cada peer... En cada organización... Por él... Maliciosamente... La debe a mano... ¿Se podría afectar el blockchain? Sergio pregunta... Buenas noches Ricardo... Excelente clase... Si alguien modificara maliciosamente... La debe a mano... ¿Se podría afectar la blockchain? No... Lo que se afectaría... Lo que se afectaría es... El... 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 El estado final... El cual se puede... Reestructurar... Eh... Mediante la lectura... De todo el libro mayor... El libro mayor... Es... No se modifica nunca... Solamente se agregan datos... Alberto Robledo... Pregunta... No entiendo... No entendí la diferencia... Con Solidity... Eh... Hay una... Razón de modelo de negocio... Que es más fácil... Adoptarlo... A Hyperledger Fabric... Utilizando tecnologías... Conocidas... Existentes... No se necesita... Solidity... En... Hyperledger... Desde el punto de vista técnico... Porque en Hyperledger... El Smartcode... El Shenkoff... No tiene que ser... Determinístico... Puede ser no determinístico... ¿Qué significa eso? Te doy un ejemplo... En... En... Un Shenkoff de Fabric... Puedes utilizar la función... Random... Tranquilamente... Porque cada vez que se ejecute eso... Va a dar un... Un... Un resultado distinto... Mientras que en Solidity... Eso no puede pasar... Eso ocurre porque... En Solidity... En Hyperledger... Todos los Shenkoff... Deben ser ejecutados... En todos los nodes... Todas las veces... Entonces... El mismo código... No puede... Dar dos resultados distintos... ¿Sí? Sí... Quería ayudarte... A complementar esto... Con la diferencia que hay entre... Ethereum... A Hyperledger Fabric... O sea... Ethereum tiene esta arquitectura... En la cual... Las transacciones... Son validadas y ordenadas... En cada uno de los peers... Y luego propagadas a todos los peers... Y lo que sucede es que... A continuación... De manera secuencial... Cada peer se va a ejecutar... ¿No? En cambio... Lo que sucede acá... Con Fabric... Es que nosotros tenemos... Primero... Un momento en el cual... Las transacciones fueron... Chequeadas... Para ver si están correctas... Y si las políticas de endorzamiento... Se cumplieron... El resultado de eso... Se devuelve... Y se ordena... Y luego... Se vuelve a validar nuevamente... Por cada uno de los peers... Pero ya... El resultado... De esa ejecución... Se obtuvo en el primer paso... Y luego en adelante... Lo que se hizo fue ordenarse... Y validarse... Por cada uno de los peers... Lo que tiene que ver con el determinístico... Tiene que ver con... La capacidad... De que por ejemplo... Cuando uno programa... Un código... Lo que sucede es que... En tiempo de... En entornos de desarrollo... Y en tu computadora... Tú programas algo... Esperando que suceda algo... Pero... Cuando... Ese mismo código... Tú lo sometes... A entornos... No controlados... O entornos de alta concurrencia... Te vas a dar cuenta... Que ese código... Que debía hacer algo... Comienza a hacer algo... Completamente distinto... Algo que ni siquiera está... Ni siquiera estaba planeado... Eso es lo que nosotros... Entendemos como... No determinístico... Es decir... Lo que sucede es que... Por ejemplo... Cuando tú... Tomas un código... Un programa... Y lo sometes... A escenarios... Donde... Hay otras variables... Distintas... Como la alta concurrencia... La... La alta concurrencia... Por ejemplo... En un programa Java... Va a ser que... Por ejemplo... Los hilos de Java... El garbage collector... Y en general... Por ejemplo... Si usarías librerías... Tipo Hashmap... Lo que vas a encontrar... Que por ejemplo... El programa se comporta... De manera distinta... A la esperada... Entonces... Eso... Eso... No se puede... Ese comportamiento... No nos podemos permitir... Que suceda... En un entorno descentralizado... Por eso es que... En Ethereum... Se escogió... De manera muy... Muy... Acertada... El... Usar... Solidity... Porque Solidity... No te... No... 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 En ese tipo de eventualidades... En cambio... Por ejemplo... Con Java... Sí sucede... Y la forma en la que nosotros... Acá en Hyperledger... Eh... Vemos que... Que se solventó... No fue encargando... El... Lo determinístico... Al lenguaje... Sino... Al... La arquitectura... Al... 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 Al protocolo de consenso... Al servicio de ordenamiento... Que nosotros usamos... Esa creo que es la... La forma más importante... De... Diferencias entre lo que es... Ethereum... Versus lo que es... Eh... Hyperledger Fabric... En sí... Eh... Para... Para... Para un poco... Aclarar los conceptos... De... De esa pregunta... Que veo que es un poco recurrente... Eh... Eso... Eh... Y aquí ya que hablé... Quería aprovechar... Y mencionarles de que... Veo que hay algunas... Preguntas... Respecto a que... Bueno... Si hubiese sido bueno... Hacerlo con Java... Y todo eso... Y sí... La verdad es que... Hacerlo con Java... Es mucho mejor... Al menos para... Cursos como estos... En los cuales... La mayoría... No tiene mucha experiencia con Golang... O estamos nosotros... Más acostumbrados... A lenguajes... Y entornos Java... Así que... Eh... Eh... La próxima clase... Vamos a hacer... Un... Una tokenización... De... Y una wallet... Muy básica en Java... Para iPad y Fabric... Así que... Eh... Con eso... Nosotros... Nosotros... Diría que cerramos el ciclo de Smart Contracts... Para que ustedes tengan... Muchas más herramientas... Para que puedan avanzar en su formación... Y en su entrenamiento... De mi parte... Muchísimas gracias... Yo me voy despidiendo... Y... Y les dejo... Con... Con los muchachos... Gracias por todo... Quien les hablo... Fue Ricardo Urbano de... Business Blockchain... Y Hyperledger... Y Hyperledger... De ayer... Latinoamérica... Perdón... Ricardo... Muchísimas gracias... A todas las personas... Que nos acompañaron... En esta quinta sesión... Mis agradecimientos... De la forma más... Infinita posible... Gracias por el apoyo... Por acompañarnos... Nos vemos el sábado... Ya creo que todos... Están más familiarizados... Con los horarios... Y... Nada... Cualquier duda... Cualquier recomendación... Con muchísimo gusto ser atendido... Que tengan una feliz noche... Todos... Muchas gracias...